Hoy es un día especial para el tunero Amado Pedro Moreno. No quiere hablar de las penurias que vivió él y su familia antes de 1959, ni de sus hazañas posteriormente como machetero millonario. Es un centenario que desde su profunda humildad, solo quiere agradecer. Nunca yo pensé llegar a la época, pero... La provincia me ha ido suspendiendo ayuda una vez más y otra vez, pero igual. Yo nunca pensé llegar como se estaba pagando. Lo que Amado ha hecho mayormente durante toda su vida es trabajar. Así lo afirma con convicción y es uno de los valores que les ha transmitido a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranieta. El mensaje también va a todos los jóvenes. Hay que trabajar porque le gusta mucho lucir y andar de pepillo por ahí. Pero trabajar no, porque a uno casi no le gusta. Hay que trabajar para hacer todas estas cosas. Y tranquilo con todo el mundo y con todo el mundo que se lleven bien, que es lo principal, que hay que llevarse bien. Porque nadie peleando por los demás puede vivir la vida tranquilo. Moreno tiene la mente tan clara que no se le escapa un solo detalle. Yo no he estudiado, me lo he sacado la cuenta. He vivido en 1.200. Amado es uno de los cerca de 200 centenarios que la provincia de las Tunas acoge con amor y protección. No solo desde las instituciones de salud, sino en primer lugar desde el seno familiar, donde se hace honor a su nombre, porque se lo ha ganado. Vamos a estar aquí Luis y me dejándole que ir viviendo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Damaris Amores Canel, LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias.